Muy buenas señores, hoy os vengo con un tip para que no podáis actualizar vuestra consola, como estáis viendo, de forma accidental y actualizar la última versión, la 7.51 o cualquiera caiga más mayor ya que estamos haciendo uso de exploits y perderíamos el hack, así que utilizaremos un exploit que veréis a continuación tanto desde la idea de usuario, a través del navegador, lo haréis desde donde vosotros queráis esto básicamente es súper importante hacer uso, ya que estáis viendo que tengo la última versión 7.51 descargada y preparada para instalar o sea, sería solamente darle a actualizar y la consola se me actualizaría sin yo darme cuenta accidentalmente tu padre, tu madre, tu abuela, tu hijo pueden hacerlo accidentalmente, así que ejecutaréis los exploits iremos a disable update, ya sea en 5.05, en 5.07, en 6.72, da igual, ¿vale? una vez tengamos esto en success ya tenemos las actualizaciones del sistema bloqueadas lo que vamos a hacer enseguida es reiniciar nuestra consola para que los cambios pues surjan efecto ¿vale? como digo, esto prácticamente tendría que ser obligatorio hacerlo ¿vale? por si no queréis perder el hack de forma accidental ¿vale? muy útil si nos vamos a las notificaciones vais a ver que ya pone no se ha podido descargar si intento reanudar la descarga automáticamente me salta siempre un error ¿vale? esto es estupendo si queremos ejecutar una aplicación y nos pregunta actualizar si le damos accidentalmente actualizar ahora no se ha podido descargar la actualización y si lo hacemos desde ajustes incluso nos da un error no hay forma de poder actualizar la consola si tenemos este exploit habilitado ¿de acuerdo? hasta que no volvamos a darle a enable update la consola no se podrá actualizar de ninguna forma así que recomendable 100% que utilicéis esto si estáis utilizando exploits y estáis en un firmware inferior al último obviamente ya que automáticamente la consola siempre pedirá la actualización así que ya sabéis chicos asegúrate el tiro utilízate esto y así no correréis ningún riesgo lo que pasa a la cual nos dais ap руки sie lo es a la cual Gracias.